¡Susimaseen! ¿Téjoku,ありますka? ¡Téjoku,ありますyo! ¿O susume, nandesuka? ¡O susume,これ desu! ¿Core, chikin desuka? ¡Core, chikin desu! ¿Caray desuka? ¡Chotto caray desu! Estamos en un restaurante y le hemos dirigido la palabra a la camarera o a la cocinera con ¡sumimaseen! 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 Significa perdón, disculpe, que le voy a hacer una pregunta. Es una de las palabras más usadas en Japón. ¡Sumimaseen! ¡Sumimaseen! Usada cuando quieras pedir que te escuchen. ¡Sumimaseen! ¡Sumimaseen! Y atención a las preguntas. En este diálogo hay un montón de preguntas. ¡Animasuka, nandesuka, chikin desuka, desuka! ¿Ves el suka, 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 suka? Esto es como terminan las preguntas en japonés. Ahí donde veas un suka, como la música suka, 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 significa que le están haciendo una pregunta. Escucha bien este suka. ¿Arimasuka? ¿Arimasuka? ¿Nandesuka? ¿Nandesuka? ¿Chikin desuka? ¿Chikin desuka? ¿Karai desuka? ¿Karai desuka? Ahora tendremos a «arimasuka», que significa «ai», «tiene disponible». No solo para comercios, como en un restaurante, sino cuando quieras preguntar «tienen de esto», «tienen de esto», «tienen de esto», decimos «arimasuka». ¿Arimasuka? Se parece mucho al español de «ai», «ai», «aimas», «arimasuka». ¿Arimasuka? Y aquí, ¿qué le hemos preguntado? Si tienen menú del día. La palabra importante, si vas a esos restaurantes apartados y muy locales, con pocos turistas, le vas a pedir el «teeshoku», que es el menú del día. «Teeshoku». «Teeshoku». «Teeshoku» significa como «lo decidido», y «shoku» es «comida» en japonés. «Teeshoku» es el menú del día. «Teeshoku». «Teeshoku». ¿Tienen menú del día? Se dice «teeshoku, ¿arimasuka?». «Teeshoku, ¿arimasuka?». Seguramente tendrán, todos tienen. Y ahí le vas a pedir una recomendación. ¿Cómo? Con esta palabra. «Osusume». «Osusume». Suena un poco raro, ¿no? Pero es «osusususususususususususususume». Es como «susume», su recomendación. «Osusume». 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 Y la pregunta es «¿cuál es?». Ese «cuál» o «qué» en japonés es el «nan». «Nan desu ka». «Nan desu ka». «Cuál es». «Nan desu ka». «Nan desu ka». «Cuál es». «Nan desu ka». «Nan desu ka». ¿Cuál es la recomendación?» «Osusume. ¿Nan desu ka?». «Osusume. ¿Nan desu ka?». Bien, pues nos ha señalado algo. Nos ha dicho «kore». «Kore, kore, kore, kore». Que significa «esto». Bien acompañado con el gesto. Porque «kore» se utiliza para decir esto de aquí. «Kore, kore, kore». «Kore, kore, kore». «Kora». «Chikin desu ka». «Chikin» es del inglés. El préstamo lingüístico. «Chikin». «Chikin» significa «pollo». «Es esto pollo». «Es esto» es el «desu ka» como en «nan desu ka». «Es esto pollo». «Chikin desu ka». «Chikin desu ka».» Si fuera otra cosa le pondrías el «chikin» por otro. «Chikin desu ka». «Chikin desu ka». «Kore, chikin desu ka». «Kore, chikin desu ka». «¿Es esto pollo?». Seguramente dirá «pues sí, chikin desu». Y ahora tú le preguntas «¿está picante?». «Karai» es como decimos «picante». Piensa en «karai». «¿Qué picante está esto, no?». «Karai». «Karai». «Karai desu ka» es «eso está picante». «Karai desu ka». «Karai desu ka». «Karai desu ka». «Aiko-san, karai desu ka». «Mmm... ¡Chotto karai desu ka». «Chotto karai desu,ちょっと». Se puede utilizar también para personalidad, ¿no? «Tú eres una persona picante». «Karai desu ka». Y se entenderá igual. Bien, pues ahora recuerda el significado de estas palabras y presta más atención que antes en la simulación. Te doy 20 segundos para recordar el significado. Pausa el vídeo si necesitas más tiempo. «Karai desu ka». 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 «Ya disponible, el libro de Kirai Darma». «Japonés, práctico para turistas». «Es una guía sencillísima de japonés». «Consigue el libro en Amazon», «Escucha los podcasts», «Mira los cursos en YouTube» «Y diviértete con los blogs de viaje». «Aprende solo el japonés que necesitas». «¿Tienes un japonés que necesitas?» «Es un japonés que necesitas.» «Es un japonés que necesitas.» «Visita Japón en japonés». «Japonés práctico para turistas».